A unos meses antes de concluir el sexenio de Enrique Peña Nieto, el entonces director de la Administración Portuaria Integral de Veracruz, Juan Ignacio Fernández Carvajal, firmó cinco contratos de cesión parcial de derechos con las empresas Ienova, Gramosa, Opeber, Hutchinson Sports y Pinfra para que construyeran y explotaran durante 20 años las cinco terminales del nuevo puerto. Luego de ganar las licitaciones, las empresas pagaron en conjunto $1.744.980.990 a la Piber como cuota inicial. En cambio, las inversiones y otra información sobre las aportaciones pactadas con las empresas a cargo de la Administración del puerto fueron reservadas, según consta, un acto extraordinario de su Comité de Transparencia. La empresa Ienova SJ Renovable tiene un contrato para operar una terminal especializada de fluidos e hidrocarburos en 14.7 hectáreas. Infraestructura Portuaria Mexicana de Pinfra usa 18.3 hectáreas en una terminal semiespecializada de carga suelta y contenerizada de usos múltiples. Gramosa Agroalimentos cuenta con 10 hectáreas para su terminal de granel agrícola. Opeber Grupo Logra opera su terminal semiespecializada de granel mineral en 10.1 hectáreas. Y la transnacional Hutchinson Sports ICABE cuenta con una terminal especializada de contenedores dividida en dos fases, de 75.9 hectáreas en conjunto, la cual se ha convertido en una de las empresas con más peso desde que se creó la PIBER, hoy señalada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, de ser parte de la privatización del puerto. Estas empresas tienen una vigencia para operar en el nuevo puerto hasta el año 2031, en el que según tienen la cesión de derechos para el uso, aprovechamiento, explotación del gobierno federal, operación y otras formas de administración, así como los servicios portuarios, además de la construcción de las terminales marítimas e instalaciones portuarias. Históricamente, el puerto de Veracruz se ha consolidado en los flujos comerciales más importantes del país, por lo que es el principal abestecedor de servicios y de bienes, intermediarios y de consumo para la zona centro, donde converge la mayor diversidad de mercancías, cargas y servicios portuarios. Para Meganoticias, Adrián Martí.